¡Hola, hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos al postre en Cosmovisión. Hoy les mostramos las exposiciones de más de 100 artistas del departamento que tras una convocatoria están en la Cámara de Comercio de Medellín. Veamos. La convocatoria para el primer salón de talentos regionales de la Cámara de Comercio contó con la participación de 163 artistas de todos los rincones del departamento. Nos encontramos una diversidad enorme de artistas en las subregiones, desde jóvenes hasta personas que toda la vida se dedicaron a la plástica y que encontraron en este salón la posibilidad de mostrar justamente sus iniciativas artísticas. De los participantes eligieron 100 obras que hoy hacen parte de la exposición. En este salón participan 100 finalistas, 20 por cada una de las subregiones. Dentro de cada subregión premiamos a un ganador. Obras de artistas empíricos que cuentan historias trazo a trazo, otras que recrean realidades de sus subregiones. Es una obra que consiste en un tríptico de tres dibujos al grafito, donde están diferentes arquitecturas tales como arquitectura clásica, arquitectura asiática más oriental, tirando a la arquitectura china, y la arquitectura escandinava. Esta obra que a lo lejos parecería una combinación de colores en detalles son unos manglares creados en Santa Bárbara, Antioquia. Es hecha en técnica de villino sobre madera, y es una obra espejo de dos espacios, de dos historias diferentes. Una en el alto de la montaña con el maíz y sus raíces aéreas, y otra al borde del mar con los manglares y sus raíces aéreas, que ambas sostienen frente a la adversidad. Un asunto de conectarnos con la templanza, con lo antiguo, con lo primigenio que somos. Esta exposición estará disponible para el público hasta el 8 de febrero. La exposición de los artistas antioqueños es solo una parte de la oferta cultural de la sede centro de la Cámara de Comercio de Medellín. Siempre están abiertas estas salas en una jornada continua, en la misma jornada que opera la Cámara de Comercio, y hoy también tenemos un espacio en la sede poblado, donde se disfruta el arte y está abierto para todos los ciudadanos de forma gratuita. No solo hay exposiciones de arte, también hay un espacio para el cine y la música. Tenemos el martes Pianísimo, que trabajamos directamente con la Fundación Pianísimo, donde hay una oferta musical de jóvenes estudiantes de piano, que tienen sus primeros conciertos aquí en la sede. Fuera de eso, las universidades utilizan estos espacios para los conciertos de grado de sus alumnos y de manera complementaria tenemos actividades literarias, actividades de poesía. Hoy a las 6.30 de la tarde, en cine, la Cámara se emitirá de manera gratuita la película a nuestros estudiantes, y el próximo miércoles el turno será para la película Vamos niños. Consulte la programación en la página web de la Cámara de Comercio de Medellín. Recuerden disfrutar de la oferta cultural de la Cámara de Comercio de Medellín, que además es gratuita. Hasta aquí el momento más dulce de hora, 13 noticias en Cosmovisión. Sigan ustedes conectados con toda la información del departamento en www.h3n.com. Que tengan una feliz tarde. Chao. Chao.